¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? A ver, espera, habla, habla, porque te oíamos con eco. Buenas noches. Espérate, que entras con un eco tremendo. Volvemos a llamar y ahora te conectamos. Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, vamos a ver si conseguimos restablecer esa comunicación. Os voy a trasladar la misma pregunta que le iba a trasladar a Carmen. Jesús Ángel, ¿tú piensas que llega hasta final de legislatura? Creo que va a intentar llegar hasta final de legislatura y va a, como has dicho antes, va a vender lo que quede del resto de Estado español. Si tiene que cambiar los estatutos de autonomía y convertirlos en estatutos ilegales y luego ya desde dentro del Tribunal Constitucional de alguna forma darles por bueno, lo hará. Si tiene que vender, como ha hecho el CNI, ponerlo a los pies de los caballos, lo va a hacer. Si tiene que retirarse directamente de Cataluña y que España prácticamente ya no represente nada y dejarlo en manos de aquellos que querían destrozarlo, lo hará. Lo estamos viendo día tras día. Lo único que veremos es si la economía la aguanta hasta el último instante. ¿Por qué? Porque la situación económica se va a poner muy difícil cuando el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda a España. Veremos si Sánchez le llega el oxígeno, pero bueno, aquí desgraciadamente Pedro Sánchez es como el gato que tiene siete vidas, que se va salvando día sí día también. Vamos a preguntárselo, ahora te lo pregunto Mario, pero vamos a preguntárselo a Carmen que creo que ya está solucionado el tema del eco. Carmen, a ver qué tal se te va a ir. Vale, pues a ver qué tal ahora. Ahora, ahora perfecto. ¿Llega Pedro Sánchez a final de legislatura o se cae por el camino? Bueno, aquí ya sabes que yo tengo mis apuestas hechas, que no sé, como no soy pitonisa, pues igual fallo, que será lo más probable. Pero yo creo que no llega, porque ya no es solamente que no pueda salir a la calle, que esté totalmente... Eso significa dos cosas. Una, que la gente está harta y otra, que está desconectada totalmente de la realidad. Le desconecta de la realidad. Le importa una higa, sí, pero efectivamente está totalmente desconectado de los problemas reales de la gente. Él está a sus cosas, a seguir ahí, a sus falcon, a sus reuniones internacionales. Esa es luego donde nadie le hace ni caso, pero da igual. Yo creo que no, básicamente, porque es que la economía no le va a dejar. Mira, al final, aquello de la economía estúpidos, yo sé que es muy importante todas las barbaridades que está haciendo, todas las instituciones que está ensuciando, todo lo que es la cultura esta que nos quieren meter, ya no te digo a las mujeres que os he escuchado antes, es una auténtica sinvergonzonada. Las mujeres queremos ser libres, que nos dejen en paz, no somos seres débiles como quieren que ahora seamos. Precisamente hemos estado toda la vida luchando por no ser tratadas como personas débiles, ¿no? Pero, al final, todo eso es importantísimo, sí, pero al final, para bien o para mal, la gente mira su economía familiar, mira sus empleos, mira sus salarios, mira para lo que le da el dinero, cómo está la gasolina, cómo está la luz, lo habéis dicho ya un poco todo, pero es que eso se le va a complicar con Europa, por fin, vamos a ver si se materializan todos los avisos que le ha dado en estos últimos días, avisos muy serios sobre la deuda, sobre el déficit, sobre el desastre de los fondos europeos, sobre las pensiones. Entonces, el Banco Central Europeo va a subir dos veces los tipos de interés de octubre, se van a pegar un leñazo en las elecciones andaluzas, que eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante para la moral de la tropa. Entonces, yo apostaría porque no llegan a final de año, pero es posible que, concediéndole todo lo que le pidan, que es lo que ya viene haciendo, que eso pase incluso de Podemos, como está diciendo ya el propio PSOE, que van a pasar de Podemos, van a intentar sacar las líneas que puedan. Yo espero que ahí el PP no siga haciendo el indio, y no solo porque le insulten, sino porque no tiene sentido alargar esta agonía, no de Pedro Sánchez ni del Gobierno, sino de los españoles. Y no sé, yo sí confío todavía en que todas esas razones, las cuentas del Estado, pero también las de los españoles, le lleven a que no le dejen, no le permitan hacer el gesto de tener que salir, como hizo Zapatero, y decir, oye, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, recortar las pensiones, el gasto, no sé qué, y como soy un cobarde, aparte de ser un ególatra, también soy cobardoca, pues no voy a salir a decir esto, así que no solo convoco elecciones, sino que además no me presento. Y ya hacemos el paquete. Si no se cumple eso, Carmen, que Dios te oiga, si no se cumple, ¿qué nos toca? ¿Chantaje permanente y cesión a todo? Por supuesto, claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, RC se lo está poniendo duro, porque RC sabe que el gobierno que venga después de Sánchez no le sirve, no lo quiere, ni muerto, quiere que siga esto, pero agónicamente, es decir, concediéndole todo lo que le pidan, que es una reunión, una reunión, que es una concesión, lo que sea. Ya ves, fíjate, el cambio de los estatutos, lo que pidan. El problema es que hasta dónde puede llegar y la cuestión es si realmente le van a tener al borde del precipicio continuamente y al final eso pues desgasta mucho y al final se va a unir al otro y a lo mejor tenemos la suerte de que todo cuadre. A ver si cuadra. Carmen, un beso muy fuerte y muchas gracias. Venga, chao. Bueno, y como dice Carmen, si no, chantaje. Escuchen, porque ya se van preparando. ¡Gracias!